Un sensacional libro es La esquina es mi corazón, crónica urbana de Pedro Lemebel. Aquí aparece Santiago visto con la autoridad de la marginalidad homosexual. Aquí no hay nada lacrimógeno. Esta es una prosa deslumbrante, fulgurante, hecha de una ruda poesía. Pedro Lemebel se integra en los sectores más marginales de la ciudad, en los modestos cines de barrio donde se trafica el amor homosexual y desde allí y desde las barras de fútbol crea un conglomerado dinámico de una gran metrópolis. Pedro Lemebel en acción. Pedro Lemebel en acción. Me va de plumas para un tigre invernal. Como si bastara estirar la mano para tocar los penachos de los Andes. Pero no es así, porque esas cumbres de la patria están lejos y solo se reparten para la plebe en la mínima postal de la caja de fósforos. Los cucuruchos empolvados que le dan a esta ciudad ese aire alpino, tan europeo, que contrasta con la periferia de latas y barriales. Ese biombo de seda blanca donde los ricos se deslizan como cisnes en sus esquíes, luciendo ese exquisito bronceado canela ice, como en Suiza. La cordillera nacional, tan inalcanzable para la piojada santiaguina, que nunca ha subido a valle nevado, que siempre ha mirado ese paisaje ajeno como de otro país, un país de pinos escarchados, que solo conocen por las tarjetas de Pascua y la serie de Javi en la televisión. Rara vez se extiende ese algodón clasista al resto de Santiago y cuando ocurre, cuando el aliento infantil humea bajo cero en la pobla lluviosa, cuando los enanos boqueabiertos contemplan el milagro de las nubes pelechando, esa pelucilla mezquina que recoge en sus manitas moradas, juntándola con barro para hacer sus monos sucios. Por suerte la nieve es del barrio alto y que siga cayendo allá que tienen techos firmes, porque aquí ya es mucho soportar los aguaceros, las alcantarillas tapadas y los mojones chapoteando en el chocolate de la inundación. Ya es mucho barro y la nieve no es poética cuando se desborde el canal y arrastra los cuatro palos de la rancha y hay que salvar al menos el televisor para ver a don Francisco calientito allá en Miami. Después vienen las cámaras de la tele metiendo su ojo copuchento, mostrando a todo el país la intimidad de cachivaches mojados, y es como un segundo aluvión de reflectores que ni siquiera piden permiso y se meten así nomás, con todos sus aparatos, con sus parcas gruesas y su acento universitario, dando órdenes, diciendo que ni siquiera nos peinemos, que así estamos bien, feos, sucios y chascones, para el noticiario de la compasión pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!